de verdad. Nosotros ocupamos el sotol y el pino para tejer. Me decían que la dábamos muy cara cuesta renta. Aportemos tres millones de pesos para apoyar a mil artesanos. Que nos compren más para que todos tengamos que comer. Estamos batallando. Hay muchos niños que están sufriendo. Movimiento Azteca. Nacional Monte de Piedad.